se re empapa cuando el emigrante dice eulogio emigrante latino de parte de su padrino del chino y todo el club romperitos el día de hoy te vamos a dedicar una cumbia desde el Ecuador que lleva por nombre desde la mitad del mundo ahora te presentamos venga la cumbia cumbia de Ramoncito el tema se llama se nombra y se titula para Huerosky TV las cámaras que nos acompañan C, C, C Sender TV de Xer TV de esa noche mi canal en la mapa TV te dedicamos desde la mitad del mundo cumbia de Ramoncito en Ecuador pero traba el emigrante trabala, trabala, trabala el emigrante latino venga la cumbia de Ramoncito desde la mitad del mundo esta noche para mi hermoso cático los bandidos fars las nuevas San Salvador vamos a bailar bondido, 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 bondido el vampiro de la BB los chinos de Zafaneta Mari Martínez y falta de pifinaza el flamito a los mayines de la 25 Rubén y Mari Sandy Pito con los bandidos hippies las Galancitos este tema para Betty y Mari Roberto Samorales perdona mi madre mía por hacerte en sufrir esa no promesa mi padre la tengo que cumplir con corrojo su dueño 13 a morir este tema para las almas solitarias de la Zafana vale, claro y la raza loca el famoso chinango esta noche contigo mi grande Andele Chuchi y los angelitos Chile este tema mándamelo para la organización Badolay y el Jimmy la famosa momia y el Giovanni y el Giovanni y el Giovanni y Michelanas El Diablo Andele vamos Tristez y Abandonados de la Mocho Charrusco Piolín el Rolas Ani su gran amor famoso Anón y el Rolas siempre Caribe 66 Don Caco y su patilla este tema mi canal es Flamita mañana gana el Cruz Azul si no empeño la tienda completa la traspaso para Rubén y Mari y la otra Mari Mari Martínez de Zabaleta los malditos hippies niños locos huevos rana cilantro perro chavarro y el negro para el famoso Tabaco y el Chaldito mi canal y el Pokémon para sus pequeños Cristian y Carmina y la raza nunca contigo mi grande con el sabonero arriba Andele Florería Renata y el famoso a tres metros el hombre de la pata de palo hasta su casita mi compadre el pequeño yo y los castilleros el bocho este tema para la cedomanía el padrino y el garcía y toda la bendita vida contigo y todos los bandidos del mundo mundial para vampiro 13 el famoso flaquito contigo el pequeño el padrino de sonido el chino Teresita y la madrina Michela Dazla y mi negro color de llanta ahí está condenado prieto como yo ahí está mi canal el famoso negro de los rubelitos esta rola para Moreno de Zabaletoski dice se baila y se goza está la cumbia de Ramoncito vamos a bailar bonito 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 con ritmo de los barrios TV Sender TV Mascarita TV Mil Peinados TV Papa TV Dexter 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 La Habana Contigo Aquí Madrid Un saludo grande para la compañía de transporte una desde el Ecuador para el famoso Chicharrín y los malditos hippies está la banda de la escalancito Gaby Sayas picando las costillas Gaby Sayas y la gana de San Andrés Chorula que me pegue y unos que a mi hermoso Chivito alcanza la huella alcanza los malditos inferrales del famoso enano toda la banda Cácalo de B Güero mi reválvula tres metros tres metitos esa noche Florería Renata el patrón Don Güero el que vendió las flores más famosas de todo el internet compañía las que compró mi bendito el increíble y grande latino sí se los juro Florería Renata contigo mi grande hasta los mejores eventos Bajo 6 AKTP contigo bonito 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 sabroso para bailar chico